Grabando Venga, la mano está bien Acción Acción Suscribense Páguenme las facturas, es broma, no están monetizados Ahí El mapa que menos me gusta, tío Eh... ¿Qué hacemos? ¿Nos matemos...? ¿Quién lleva...? ¿Quién está conduciendo? Es nivel 18 Así que... Para ser conductor de primera Pero pone moderación Hostia, tú, hay aquí un... un trozo de gente Yo ya estoy adelantado, eh Hostia, me... que conmigo se lo goza con el 2-B Sub-Round, eh Yo estoy avanzando por la izquierda, por las veas del tren, eh Ah, mira, ahí hay un... ahí hay un OPI Ahí, marcado Gente, gente El enemigo detrás es un montón de pajar Tiro granada, tiro granada, tiro granada, tiro granada, tiro granada Están tirando a ti también granada Tiro otra, tiro otra, tiro otra, tiro otra Tiro otra... Vamos, vamos ahí... Se murieron, se murieron, se murieron... Vale, bueno... ¿Pero lo ha reventado? Llego, llego, llego ¿Lo ha reventado? Sí, 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 sí Vale, buena, 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 buena Cuidado... Cuidado, está llenado, sal de ahí ¿Dónde están? ¿Detrás del pajar ese o no? No sé, sí Ahí En el pajar ese Uh... ¿No para ahí caer gente? Vale, veo gente Marca infantería derecha, marca infantería postro, gente Vale, infantería en mi marca O sea, mierda, en mi marca Eh, chicos, veniros pa' acá Estoy renaciendo Salvador Pero me he quedado atascado con uno Vaya, vaya Vaya Menos más tú que el pin O a tu izquierda ¿Dónde está este humo? ¿Dónde está...? Ah, mira, aquí hay gente Si tienen que por medio del descanso no llegan Se van a desplegar pa' allá Ya lo sé Ah, seguro Seguro, tengo gente enfrente Tengo gente enfrente aquí Ah, está nada Ya lo leo, eh Hola Vaya tiro me ha dado Voy a hacer la locura del camión, vale Por lo menos te distraigo Y lo que aparezca lo veis Voy pa' allá con el camión, vale Voy pa' allá con el camión, vale Voy pa' allá con el camión, vale Sí Preparaos pa' la supresión ¡Hija! Uh, what the fuck? El trozo que hay enfrente de vuestra Me disparan, me disparan Bueno, así sale el camión de nuevo ¿Qué co? Hay un tanque No sé si te has dado cuenta No hay batería, eh Que ya estamos en el Discord Que ya estamos en el Discord Del Hell El Español, eh Ok Ah, venga, venga Menos yo no Ponernos un antitanque E intentar, por favor, quitar eso Que ya vas a llorar No, yo me voy a la choco A poner mina No, no, no A mí me da miedo los tanques de cerca, tú A ver, necesitamos tanques aquí En la vía del tren Para poder acelerar Este throw Copi Estamos yendo a reparar Van a reparar, tío Me han dado huevos Me da un tanque Escucha, eh Al lado del OPI Podríamos poner Subclays Y... Están reparando el tanque, eh He cargado Sí, es el mismo tripulante Vale Me he colado aquí en la puerta de suelo Saca de ahí a Blanquita Porque se está quemando ¡Hala! Me ha hecho 8KB Voy a intentar cegarlo con humo, tío Es que le he visto en toda la... La virgen Que hostia me la... Vale, pues Ah, ah, ah Hoy me ha pillado Voy a tener que ir yo a quitar al antitanque Es que manda cojones Pero vamos a ver O sea, estoy solo... Cabrones, me estáis dejando solo aquí en la extra Que estoy aquí a tu lado Es que... Eh... Se está perdiendo el punto, eh Está ahí... Pues es que es lo que nos merecemos, tío Es lo que nos merecemos Y tenemos otro por la derecha Otro tanque Estoy más agobiado, tío Hay cajitas, hay cajitas Hay cajitas Hay cajitas Pero ahora necesito... Pero ¿y qué hago tirando un bombardeo? ¿No voy a lograr nada contra el tanque? Eh... Ah, no hay... Eh... ¿Cómo que no? Estira aquí humo Estira aquí humo Uff, tío, de verdad ¿Qué coña hacen los tanques? Eh... Tiene rayos X El tanque mueve, el tanque mueve Se nos aproxima Sí... Se ha llorado Sí... Se ha llorado Esa se la ha comido, eh Es que se ha comido Sí la ha rebotado, hijo Está rebotado Hostia, hostia, tú Que están ya cerca de los árboles, eh El problema está que... Palerka, cuidado delante tuyo a la derecha Si lo tienes ahí a la derecha, Palerka A la derecha Te estoy disparando a otro de la izquierda, coño No veo No tiré a granadas porque esto se va de madre ¿Ha muerto Palerka? Sí, siempre mueré El primero No, me decías que tenía encima de tu puerta Ah, no Ya veo que se puso por mí Ahí había uno Hostia, el cañón estos dos... O sea, el cañón, tío Qué manía con lo más los cañón Es un puto tanque Sí Eh... Ha sal... La tripulación la he visto salir, eh Sí, 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 sí Cierto, es cierto Está muerto El tanque de la izquierda, del flanco izquierdo, está abandonado Espérate, que ahora viene el tanque nuestro a hacerse los héroes El tanque del flanco izquierdo está abandonado Palerka, ¿dónde? ¿De dónde están tirados, Palerka? Eh, desde los árboles... Del oeste Vale Sí, ahora Ahora viene el tigre Parate de disparar al tanque izquierdo, que ya está abandonado Quitaros, quitaros, quitaros de aquí Vamos a morir todos por culpa de Lara o del otro tanque, tío Se pierde el punto, eh, macho Sí, lo estamos perdiendo Bueno, apunta aquí y empieza a rafaguear Qué cof Commander, please, draw supplies a Zoe Por detrás, por detrás viene Sí, 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 está muerto, está muerto el que te ha atacado Veo un camión ahí, eh ¿Cómo podemos estar perdiendo el punto? Hay que ser tontos, voy a decir No, el camión es... ¿Es el mismo pelotón? Sí O deberíamos Viene por detrás, viene por detrás ¿Hay un tanque detrás? Sí Por detrás, no, ese es nuestro, ese es nuestro Joder Ah, vale, vale Y le tira granadas al tanque, ¿no? Ahora... Ahora sí hay aquí un tanque que nos va a hacer bum bum Y nos va a... Plot twist Plot twist, sí De nuevo otro tanque en el flanco izquierdo Es como un coche pero con torre Es un 75 Nada, ahí no, no podemos nada No, no está vacío Ah, sí, 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 sí está vacío Si no nos revientan, sí Nos vemos ahí ¡Hija! Un segundo, señores Efectuamos una parada de cinco minutos Para cambiar los conductores Venga, a ver si vamos a estar esperando Para que nos peguen dos tiros y fin de la historia Madre mía, qué locura escucharos por los dos lados, eh Un petardazo y todos vamos a poder estar avanzando Venga Mucho, le cuesta al puto este O sea... No, no coge, se lo ha hecho, bro Joder Joder No, no, no Camión, camión delante Preparaos, preparaos, eh Preparaos Camión Yo me he bajado, como un campeón, eh Ay, 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 ay Pero qué hacéis, ¿no? ¿Qué hacéis? Vale, vale Me disparan, me disparan Me disparan Me disparan Me disparan Me disparan Subid, subid ya, subid ya A mí ya no me va, eh, las letras Para hablarles exactamente Y me he quedado trancao No puede ser verdad, tío, no puede ser verdad No puede ser verdad Esto, 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 ¿en serio? Venga, pues a correr, cabrones Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Y viene otro camión, no sé si de suministros o infantería Pues al loro, pa' cargárselo Recargo, recargo Lo escucho, lo escucho, no, es un tanque, es un tanque WTF Un tanque ligero, sí es un tío solo es un tío solo en el tanque no tiene no tiene maniobrabilidad madre mía que como que ya no camión hay que moverse para la derecha viene 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 por la carretera por la carretera muerto 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 a menos que haya gente dentro tiro granada eh tiro granada ya nada pongo una mina vale otra mina otra granada veis todo veis todo esto pues hay que cruzarlo hacia allí vale escucha estás a mis órdenes o sea que corran no tiene las municiones no muy por tanque está un camión 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 muerto me lo cargó no no quita hacho hacho para quita voy a ponerle la mina pues no sé si está vivo o no el tío eh voy a ponerle mina yo creo que se ha bajado a cojona ello escucha no no está vivo ahora sí puede ser que le hayamos dado vale todo es jodido lo dice eh vale tengo gente tengo gente tengo gente por 267 267 que te calles coño que viene gente vamos a defender esta puta mierda me paso al lado va yo voy a morir tú WTF porque es bien te vas a tener que trabajar desde las 6 de la mañana si tío vale el que había visto muerto a ver quien dice defender dice salir en el punto que está siendo tomado y atacar uh 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 corran mira como bailo mira como bailo mira como bailo que no me despares más hijo puta me quiero ahí que es un avión no es un tanque ah ah hostia que tiro ha pegado viene tanque ligero tengo tanque ligero marcado oh pero bueno vale uno muerto pero ligero por la retaguardia de foy ligero por la retaguardia de foy va va a tope ligero por la retaguardia de foy me dispara el puto ese nada nada no seria nada por aqui esta saliendo mucho pero si como me va a matar si le pego un cascazo yo antes tío osea lo he matado con un tiro en la cabeza pero el me ha matado tambien vean claro los nervios que quedan ahi en el cerebelo de hecho tenemos el puto ligero aqui ya en la carretera al lado del garrie ah vale ya ha explotado ya ha explotado el minitanque os recuerdo que por cobru hay peña eh hay peña en cobru cobru approach pro cobru factory coño hijo de puta tío he visto un casco blando blanco por ahí he visto un casco blando si vamos a comprobarlo son cascos como el turrón pues el turrón blanco no es que sea muy blando eh el turrón blanco te puede decir sayonara lo que vale el gramo ya a ver eh 60 minimo escucha por aqui detras me ha salido un snipple lo cual quiere decir que tendran algun opi me he cargado al pavo desde el campanero el spotter tengo gente aqui eh chavales que hay gente en cobru vale 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 me comen los huevos coño te voy a salir ahora ya estan por aqui viene ya gente eh jil ¡Juuuue! ¿Quién dispara? ¿What? ¿Qué haces disparándome, cabrón? Yo no te he disparado Pues... Hay un tanquercito ¡Delante, Sayonara! ¡Delante! ¿A quién más te ha matado el... ...lo más tarde? O sea... Vamos a ver un par de... ¡Deja de quejarte! Vale... Vale... Intento despistar... Tiro su press por aquí mismo... ¡Uh-huh! ¡Le disparan! ¡Muchos! Aquí, aquí, es mi pin Aquí, aquí, sí... ¡Juuu! ¡Juuu! En serio... Hasta el apoyo a la artillería... ¡Me he echado! ¡Borran! ¡Mierda! ¡Me he atascado! ¡Me he atascado! ¡Ay! ¡Que me matan! ¡Alguien me mata! No sé desde dónde... ¡Pobrecito! Hostia... Que me iba a pegar un... ...un tiro con un bazooka... ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Que me da la parada! Mira... ¡Ah! ¡Ah! ¡Y enemigos! Serán nodos... ¡Una! ¡Eso! ¡Nodus! ¡Nodus! ¡Cuidáselo! ¡Hostia! ¡Tienen granadas! Sí, sí... ¡He cogido una con la cara! ¡Alerka! ¡Acaba de morir uno delante mía! ¡Guau! ¡Mira! ¡Mira! ¡Foi! ¡Mierda! 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 ¡Me voy a pedir cita en el traumatólogo! ¡No es como que me desencaja la mandíbula! ¡Jaja! ¡Uy! 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 ¡Está duro! En la casa de enfrente del respawn, al instante. Keko, ¿algún chiste más que quieras contar? Por favor. No, eso es cuando se me va iluminando. Joder, macho. Pues las luces tuyas más que brillan palpadean, eh. Keko, dale ahí cera, por favor. No, me he puesto a desmantelar uno. Detrás, detrás, Keko, detrás. Detrás, Keko, ¿qué haces? Yendo a mi cuerpo, yendo a mi cuerpo. Eh, eh. Muerto, muerto, muerto. Ah, mira, mira, que hay uno. Seguimos recto, ¿vale? Vamos a intentar ganarle la espalda un poco. De hecho... ¿Qué te parece la idea de coger las casas ahí? Eh... A lo mejor hay que abrirse más por aquí y ya luego meterse para allá. Es porque tendrá... O sea, no me quiero meter entre Outer y... ¿sabes? Hostia, hostia. A mí ya me están disparando. Acabo de matar a uno que te está apuntando. Vale. Sí, eh... Sí. Escucha, tienen un Gary o un S en mi marca. Eh, Keko, desde aquí les puedes dar cera buena, eh. Sí, sí. Ahí estoy disparando. Ahí estoy disparando. Y la fombrilla del ratón... ¿Qué es esta? Hostia, adelante, adelante. El pollo está cayendo, eh. Vale, me lo he cargado, me lo he cargado. ¿Y cómo es eso que no puedes jugar con una...? No, 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 te ha salido gente. Te ha salido gente. ¿Tienes una ahí? A tu izquierda. Vale, muerto, muerto. Muerto. Sí, ha quitado un Ospo. Sí, lo he visto, lo he visto. Garrison fuera. Buena. Garrison de ataque fuera. Me cago en la puta. Alerka, vamos hacia Guthers. Eh... Ah, si perdemos foy, tío. Si perdemos foy. Nah. Qué mierda, tío. Ya lo teníamos hecho. Ah, qué asco. Bueno, pues vamos a aprovechar y quitamos... Por la derecha hay... Por la derecha hay algo, eh. Sí, ahora hay un montón de batería. O por fuera... Me están dando panela. Eh... Acabate de cargarte un tanque. Ese que ha explotado es tuyo. Tiene un tanque de enemigo. Ah, no, coño. Eh... Mira, Giego. Giego. Mira qué táctico nuestro amigo Guille. Tactical. Pro Tactical. Por favor, atentos a Guille. O sea, Tactical Player... Hostia, hostia. Aquí tiro una granada, tú. ¿Quién es Guille? Pues no sé. Un tío que está por aquí... Es que realmente no sé lo que está haciendo. Guille, eres el... Guille. Ah, si no me escuchas, mierda. No sé qué haces. No sé qué haces. ¿Qué haces, Guille? Eh, estamos aquí los dos sentados. Madre mía. No sé qué coño hace este tío, de verdad. Voy. Voy. Vierna. Voy. Corran, corran, corran. Corran, que me matan. Kiko, corri. Kiko, corri. No sé a dónde vas. Pero bueno, tú tírale, tírale. Sí, sí. Me alejo. Voy a hacer un flanqueo... Un flanqueo con cuatro tiros. Venga, vale. Sí. Estilo Guille. Hostia, la más letal han trasladado aquí a diciembre. A lo mejor ir por una carretera no es buena idea, pero... Ahí, ahí, ahí. Voy para allá. La fábrica esta está limpia. Aquí en esto que es... Mira, y ahí hay un flanqueo suyo, creo. ¿Dónde hay peña? Eh... Yo estoy disparando a dos que están aquí. Vale. Se nos estamos rodeando bien, eh. Ah, estaba muerto. Ah, genial. ¿Qué haces, Parerka? Te vas acá, eh. No es lo que ha ido muy claro. He ido muy claro. Tiro a un mitos e intento llegar. Aquí hay dos en pantería. No, no, no. No... Y ¿qué ha ido? No es aquel bitado. Está, está hombre. Me he tirado granadas, no sé si van a hacer algo. Ahí está Sayonara a su puta bola, literalmente. Se ha puesto modo paseo. Pues ha hecho de booty, ¿eh? Sí, de Walking Dead, o sea, de Walking Dead. Walking Simulator. A ver, de Walking Dead, porque no hay ganas de volver. Un poco fumado. Llega un tanque y ya, ¡eh, boom! Pero si nadie va por sus... ¿Queréis que hagamos locura camión? No. Voy a distraerlos un poco. Me voy a poner en una de las casas que hiciste en el vídeo. ¡Woohoo! Vale. Si, si funciona, está guachi. ¡Hola! Vale, me he colado por Southend Approach, es lo que se llama así. No, Southend Edge. Hostia, qué buen sitio, ¿eh, cabrón? Hostia, me ha durado poco. Vale. Estoy en buen sitio ahora mismo. Estamos capturando, chavales, capturando. ¡Ahí la Virgen! ¡Oh, filo de puta! Eres un misionario, ¿eh? ¡Eres un misionario del futuro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, y me he crujió! Aprovecho el descuido de la infantería común para trasladarme a su espalda. ¿Me van a pegar un pepazo? Sí, sí, voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. En mi pin. Se ha llorado porque has matado a la lechuga. No, pero es que me haya dicho, hay una mina aquí, no sé qué. Hace mucho tiempo que Keko no cuento un chiste. Keko, ¿estás bien? Sí, sí, sí. Estoy en una posición concentrada aquí en la dirección. Por favor, aléralme al día. ¿What? Echa un poco más para atrás, echa un poco más para atrás. Me están disparando y no sé desde dónde, tío. Ahora ya sí, desde... Me ha matado. Me ha matado Paco. ¿Qué viene tanque? ¿Qué viene tanque? ¡Ay, que me ha visto! Creo que me ha visto. Me voy a agachar aquí en el carro, a ver si... O sea, cabrón. ¿Nos habrá visto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Nos ha visto? Si ha visto, sí que no. El que ha matado a Víctor lo he matado yo ya. Hay otro más, eh. Y a mí me va a pisar el tanque este. ¿Dónde está el otro? El Camino Santiago en Foy. Hostia, o sea... Y ahí han preparado un bunker que te cagan, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un buncazo aquí, gorda. ¿Eso no se puede destruir? El ingeniero creo que sí, no estoy seguro. Eh, pero... Vamos a ver si nos aguantamos un poquito por detrás. Y las jodemos. Voy a dispararle a las putas minas. No, no, que me mata. Ahí se me va mal. Hostia, que malo soy. Hostia, que hay más. Tienes otra en tu izquierda, eh, Kiko. O sea, que la pipa ya hace lo que le da la gana. Y aquí a otra, madre mía, si lo han plagado esto de minas, de minas de todos los colores y... Oh, pues fuera... Kiko, tienes una mina aquí. Joder, aquí a la derecha hay fiesta, eh. Joder, macho, no hay más que minas. No me jodas. Venga, ya, tío. No me jodas ahora. Pues quitad todo lo que podáis y ya está. A nuestro grupo tampoco. ¿Dónde había estado la mina? Yo me he parado UC a ver si quito más garris, tío. Que no creo que haya porque... Escucho algo. No sé si es un camión o otro garris que quito. Oye, 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 papoy. Está, está totalmente tomado. Bueno, bueno. Porque tenemos simplemente... Bueno, yo he quitado otro garris. O sea, que si tomásemos tenemos bastante ventaja. Pero esta gente cuantas cajas de... Ah, coño, si son de mentira, tú. Las cajas de municiones. Así que eran de verdad. Ah, esto sí es de verdad. Hombre, como les gustan las minitas a esta gente, eh. Sí, es de las sagas originales. Ahora no, claro. Coño, pero qué pasa con las minas, tío. Que están chetados o qué? No entiendo, tío. Por qué. Cuatro minutos, todo esto está más perdido. No paro de quitar, mierda. Ya me dará punto, supongo. Otro cientos de ataque. Es que vamos a atacar. Vamos a atacar. Moven, moven. Estoy aquí quitando el nodo. ¿Me dará tiempo a quitar alguno antes de tres minutos? No. Bueno, he quitado un nodo, pero es que... Tardan mucho tiempo. No sé dónde he estado. Tendrán que tener un Garrison por aquí. Pues no ha podido, Chef. Qué puchada. ¿Dónde iba este? Tú, apuntándome en el calapío. Tienes que hacer cartelico bueno de A121 de Brigado Internacional. Ok, sí. Pues pongo la bandera ahora por el gano, ¿eh? Para que te pongas palote. Estoy probando el sitio donde subirme. Pues el pollo a cabra soy yo, ¿no? Vete a follar las cabras, ya voy a follar el destablo. Venga. Lechuga venenosa, lechuga venenosa, lechuga venenosa. Lechuga venenosa. Lechuga flipándolo, ¿sabes? A... A un minuto. A 36 segundos. A ver si se puede cargar alguno. El lechuga común avanza a través de la manesa. Intentad cargarse a un cabeza. Apunta con su arma reglamentaria. Incluso a las vías esperando cazar al enemigo. Se aproxima intentando cortar con su propia maioneta el cuello del enemigo común. El enemigo común. Lame las vías del trick esperando encontrar un rastro. Y se acaba la partida. GG, chavales. Madre mía, 4 a 1, qué vergüenza ajena. Le voy a dar a Palerca. Aquí tienes 73. Madre mía, cómo lloras, cómo lloras. Cómo puedes ganar tanto. Se va antes de que termine la partida, no le sube los bonos. ¡Hala! Tampoco le falta ese respeto. Es una estupidez, coño. Aguantar hasta un minuto que quedaba y... Y si se está cagando. A lo mejor se estaba cagando. No tiene más. Ahora, pues suscríbete. Suscríbete y abrimos la veda para el reclutamiento en la 129. Con mi queco ya sabes que no te puedes ir a cagar. Exactamente, no te puedes ir a cagar y tampoco puedes quitarle el protagonismo de contar chistes.